Sabe mi padre en los cielos que me despojarán del día los 30 dineros, llegaré al Golgotha, mi calvario final, quebrando mi hombro el pesado madero. Caminando en mis plantas sangrantes, cuando azuza mi sien el espino, sordo al alarido cargado de ofensas punzantes, paso a paso voy hacia mi destino. Inmóvil por clavos a un árbol en forma de cruz, bebo el cáliz de yel que es mi trago asignado, ciego estoy y al atardecer de mi última luz cuando llega la cruel lanza a hurgar mi costado. Mientras, fútil, la primera tormenta cristiana se derrama postrera sobre mi mortal carne humana, brilla, inútil, el esplendor de la gloria romana tejiendo el futuro en su histórico drama. Barra baja 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 bar Lamento por el Cristo muerto, de Andrea Mantegna, circa 1480. Let's block a this, why? Let's block a this, why?